Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cronómetro en nuestras plataformas digitales de ESPN, David Falte, son desde su casa allá en San Diego, y Eduardo Varela, acá en Bristol, para analizar uno de los temas más polémicos que puede haber ahora en el fútbol, en el deporte en general, tiene que ver con el Barcelona. David, ¿Quién es el personaje clave en la reestructuración del equipo culé? Ronald Coman, que llega como el entrenador de este equipo, necesitaba un cambio, o Leo Messi. Hola, Lalo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sin duda alguna, Messi, para mí, Messi, y otra vez, Messi. Es decir, la reconstrucción del Barcelona tiene que hacerse alrededor de el mejor futbolista de la época, y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y además, un Messi que con todo respeto, en las buenas, obviamente, y en la regular y hasta en las más malas del Barcelona, siempre ha tenido oportunidad para derrochar energía, para buscar la pelota, para pelearla, para tratar de ser un jugador diferente. A Messi no le podemos reclamar absolutamente nada. Yo entiendo que es parte del fracaso del Barcelona de perder ocho por dos frente al Bayern Múnich y quedar alejado de la posibilidad de ganar tanto la liga como la Champions. Es parte del fracaso, pero Messi tiene demasiado crédito acumulado con el Barcelona. De acuerdo en el ochenta por ciento de lo que dices, por supuesto que Messi siempre va a ser el factor principal, pero hay un problema con Lío Messi. Lo vimos en el partido anterior. Por más que lo quieran defender algunos, como tú lo estás defendiendo, en sus malas, en sus malas, y este, en este partido el tipo no corría, parecía que, le voy a hacer una expresión que tal vez es fuerte, le valió gorro. No, no, pero Lalo, pero Lalo, pero entonces tienes muy mala memoria. No, no, no. Mala memoria porque. Te estoy hablando de ese, es muy fácil. Pero ya se te olvidaron, ya se te olvidó como Messi. No, no, no. Este equipo de fútbol, por ejemplo, el Barcelona. Es el mejor jugador del mundo, eso ya lo sabemos, no hay nada, no, yo no estoy, eso, eso es que. Es que yo voy a algo, yo voy a algo básico, Lalo, con el nivel que mostró, con el nivel que mostró el Barcelona el viernes contra el Bayern Múnich, no tenía ni siquiera para llegar. No, espérame. A los cuartos de final de la Champions, y llegó gracias. Ya se te olvidó lo que dijo Vidal. Y gracias a Messi. Se te olvidó lo que dijo Vidal la. ¿Quién es Vidal? La noche anterior. ¿Quién es Vidal, hombre? Somos el mejor equipo del mundo. ¿Quién es Vidal, por Dios? Suárez, Vidal, Rakitic, el propio Messi. Vidal no existe, hombre. Espérame, no, espérame. Es un, son crá, todos estos jugadores son cracks. No, no, pero Vidal, a ver, yo no sé quién es el personaje. A quién se le ocurrió que Vidal podía ser jugador del Barcelona, por favor, por Dios, Vidal, no tiene que ver absolutamente nada aquí. No, no, Lalo Varela. No es cualquier jugador. Tienes, tienes, bueno, a ver, pero no, no te me desvíes. No te me desvíes. Ahora, aquí es. Aquí el tema es Messi. No tenemos nada que reclamarle a Messi, nada. No, 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 sí, hay que reclamarle. Porque él dijo, no estamos haciendo las, las cosas están, es claro que andamos mal, ¿de acuerdo? Pero también en el campo tiene que funcionar, tiene que hacer cosas, y ya para cerrar, para cerrar, un jugador de ese nivel, así como los Jordan, como jugadores fuera de serie, necesitan un entrenador, un director técnico, que lo que los haga crecer, que les ponga cierta presión y Koeman, ojalá sea él. Bueno, está bien, pero Messi con Koeman o sin Koeman, seguirá siendo Lionel Messi, eso está claro. Claro, eso es obvio, eso no está en discusión. Y yo creo que hay que tener un poco de memoria para acordarse de todo lo que Messi hizo por este Barcelona. Insisto. Este que está aquí. Aún en los días en los que el Barça no tenía argumentos futbolísticos para trascender. Este que está aquí. Messi lo hizo trascender. En la derrota. No, no, ¿para qué traes a Cristiano? ¿Qué tiene que ver Cristiano aquí? En la derrota, este que está aquí de la Juve, no solamente anotó dos goles, corría como loco. Sí, 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 sí. Lo primero que hizo fue, lo primero que hizo fue correr, correr del Real Madrid, el día en que el Real Madrid ganó una Champions, hizo correr porque él no tuvo el protagonismo y lo tuvo Garrett Bell. Así que no estamos para defender aquí al Lío. Cristiano es cristiano y es una diva. Messi es un gran futbolista y el Barcelona le debe a Messi gran parte de lo que es. Gran parte de lo que es. Ya nos vamos porque no entiende, no entiende.